Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les voy a mostrar como completar el siguiente desafío que en esta ocasión nos pediría establecer conexión con el dispositivo cerca de un puesto de avanzada ya sea de los 7, cualquiera de todos los que tenemos de los 7 pues bueno simplemente tenemos que ir acercándonos e ir a uno de estos, así que antes de que iniciemos con este video les recuerdo que se pueden venir justamente a la tienda de objetos, en apoya a un creador y utilizar mi código de creador JacoboYT en serio esto es de mucha pero mucha ayuda y como saben me permite a mi seguirles trayendo más contenido aparte recuerden que se pueden suscribir al canal con la campanita activada, pagarle un bonito like a esta idea y compartirlo con sus amigos para nunca perderse de nada, así que bueno vamos a irle a dar en jugar y esperemos a bueno encontrar justamente esta ubicación así que bueno amigos yo ya he venido a cualquiera de todas estas ubicaciones de los 7 simplemente en esta ocasión tengo que ahora encontrar lo que vendría siendo el de este aquí se encontraría justamente en esta pequeña ubicación así que bueno aquí tendríamos lo que vendría siendo el enlace que no sé por qué como que últimamente como que los están haciendo que se vean mucho menos pero bueno vamos a escuchar que es lo que nos dirían al momento de recogerlo ok algo más compañero pues bueno ya de aquí tendríamos la siguiente misión que nos pediría infligir daño a un tanque para recoger muestras de blindaje que bueno pues obviamente tenemos diferentes ubicaciones de los mismos pues como se lo podrían decir de los mismos tanques así que en esta ocasión pues bueno justamente el que más te recomiendo que siempre vengas que aparece sería el de circuito de chunker o el que se encuentra en la fortaleza esas son las dos ubicaciones principales ahorita yo en unos minutos más les subiré el siguiente video y aquí también obviamente por el canal les voy a estar subiendo lo que vendrían siendo el desafío en el comentario fijado ahorita nos vemos espero que el video les haya gustado les haya gustado y recuerden dejar su like suscribirse y compartirlo con sus amigos adiós adiós amiguitos